El loco haciendo vuelva a ver Así va a terminar este juego Con muchos envíos No me da miedo Acá no aparece Freddy Krueger Es una friki masa Me da miedo y el miedo lo ganamos que no hay la venta no duele yo sí se da bien ooooh bestie